Hola que tranza carnales, yo soy su homie el poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Lay's Top. Hoy estamos en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México, Tlatelolco Guerrero. Y venimos a visitar una de las skate shops más importantes dentro del juego del skateboarding. Vamos a platicar con Sergio, uno de sus fundadores, y a elegir todo el fuego que nos guste de la tienda para mostrárselos. Vamos a darle. Chilango Skate nace en el 2010 y la idea fue crear un proyecto independiente donde pudiéramos hacer y ofrecer lo que más nos gusta. Teníamos ganas de hacer algo y simplemente fue el gusto de juntarnos y planearlo y empezar de cero. Sí fue difícil porque pues empiezas con muy poquitas cosas, ¿no? Una playera, una corrida de tenis, pero conforme va pasando el tiempo y vas trabajando, pues esto va creciendo, creciendo, creciendo. Al principio éramos 100% online y hasta después de 7 ó 8 años pudimos abrir este espacio. Este es un proyecto de barrio realmente. No somos gente adinerada que puede llegar y decir, ah, voy a poner una tienda con 3 millones de pesos. Más bien aquí todo empezó de cero y empezamos a trabajar y a comprar cosas y a revender y a tener como toda la mercancía que a nosotros nos gustaba y que queríamos ofrecer a nuestras posibilidades y obviamente ya después de 8, bueno, casi 10 años ya la tienda es una de las principales tiendas de skate en México que nos gusta mucho y se combina bastante bien con todo lo que hacemos en línea y además esta parte física donde la gente puede venir y ver las cosas tal cual, ¿no? Sentir la chamarra, ver la textura de los tenis. La tienda está en el barrio Tlatelolco Guerrero por una razón simple, que nosotros somos de aquí. No creemos mucho en esta parte de la concentración de las cosas porque todo tiene que estar en la Roma o en la Condesa cuando hay más partes de la ciudad que tienen un chingo de historia como los Tlatelolco o la Colonia de Guerrero que fue una de las primeras colonias en la Ciudad de México. No es un barrio peligroso, realmente es un barrio popular, alegre, donde puedes venir y además de venir a Chilango salir y chingarte un machete que es estas que salía gigantes o hay mucha vida alrededor de la colonia. Por eso la tienda está aquí, no masificar las cosas en donde todo está y más bien como tener ahí una alternativa dentro de la ciudad. Creo que ahí la ciudad está llena de experiencias porque la Ciudad de México tiene cosas grandiosas y en ese aspecto creo que Chilango Skate es como una experiencia que no te deberías perder porque no solo es una tienda, sino es todo un concepto donde puedes venir a aprender a patinar, ver una exposición de foto, tomar un taller de fotografía, venir a una de las fiestas que hacemos de lanzamiento de producto, de tenis, hasta ver una película que proyectamos una vez al mes relacionada al mundo del skateboarding y venir aquí al bowl, sentar en uno de los puffs que tenemos y pasarla chido con una bebida, unas palomitas. Entonces la tienda tiene muchas cosas que no solamente es lo chido que vendemos de skateboarding, que sí tenemos muchas cosas increíbles, pero además es un proyecto pues bien chingón, la verdad. Todos los proyectos y las actividades que hacemos aquí en la tienda van apoyados de las marcas, sin ellos no podríamos hacer nada de lo que está aquí. Y en ese aspecto trabajamos con marcas americanas, transnacionales, pero también con un mercado local que está bien chido y que hacen cosas increíbles, cosas de Tlatelolco, de fotógrafos, de Guanajuato, de Tijuana. Entonces en México hay cosas increíbles y nosotros tenemos eso aquí en la tienda y también con ellos hacemos cosas chidas. En el mundo del skate conviven perfectamente la industria nacional con la industria gabacha. Nos tocó ver a las personas que son amigos y clientes, que los veíamos desde que iban a la secundaria y que ahora por ejemplo son personas que ya acaban su carrera pero siguen patinando. Incluso varias de esas personas han trabajado aquí con nosotros y los vimos desde que iban con su mamá con su uniforme de la secundaria cómo pasaron a la prepa y nos seguían comprando, cómo llegaban a la universidad y hasta el momento donde trabajan aquí con nosotros. Algo muy importante de Chilango Skate es que sí, la gente que trabaja aquí patina pero también es requisito que sea estudiante de la universidad porque creemos que es como un trampolín en la tienda para que aprendan cosas chidas y después salten como a un nuevo mundo laboral pero al final vienen aquí, aprenden y hacen lo que les gusta que es patina. Chilango Skate es un proyecto diferente y creo que nuestra única meta es seguir haciendo las cosas así, distintas que no sea lo mismo que hay en todos lados. Yo creo que tienes dos opciones ir a un centro comercial y comprarte algo en una tienda que van a tener 10 mil personas más o venir a una tienda del estilo de Chilango Skate y poder comprarte algo que no va a haber más de 15 o 20 piezas en todo el país. Pues este es un equipo y yo solo no podría hacer las cosas en realidad somos una familia y todos aportamos yo puedo ver unas cosas pero va a haber alguien que me diga oye ¿ya viste esto? oye ¿por qué no? o simplemente los clientes son los que nos... son el termómetro oye esta marca, oye esto entonces realmente es lo chido de Chilango que en realidad no es una persona, somos muchísimos. Simplemente a veces hay oportunidades y decides hacerlo o no y nosotros decidimos echarle huevos y a echarlo a andar y creo que a veces si no intentas las cosas nos suceden y nosotros lo intentamos y aquí estamos. Elegimos el fuego que más nos gustó y vamos a empezar por nuestro pedo los sneakers empezando por una de las marcas mexicanas más importantes en la escena del skate Gremio y no se trata de cualquier par sino de una colaboración con la misma tienda de Chilango un arco completamente hecho de piel en una base blanca pequeños acentos de colores que forman el color completo de la bandera y una suela completamente hecha de liga me hace lamentarme de no haberme enterado de esta colaboración muchísimo antes estos salieron en septiembre del año pasado y solamente fueron 100 piezas de las 100 piezas que había disponibles estos son los únicos que quedan aquí en la tienda una de las marcas mexicanas que ya nos habían pedido es Hey Dog fue una sorpresa muy grata darme cuenta de la hechura que tienen los pares los materiales con los que están confeccionados y los colores en los que los puedes encontrar estos tres son parte de una colaboración que también hace homenaje a lo hecho en México esta es una de las marcas más conocidas de la escena si los vas a usar para patinar te van a durar y si solamente son para pasear créeme que estas madres van a estar por siempre en tu colección al tratarse de una skate shop es obvio que vas a encontrar tenis que no vas a encontrar en ningún otro lugar obviamente hablando de la línea especializada de estas marcas las tres franjas representan un chingo de deportes y también uno de ellos es el skateboarding encontramos tres sabores diferentes de adidas que no habíamos visto en ningún otro lado primero el Lucas Puig que es una combinación entre el samba y su modelo original hecho completamente en rosa ves en cualquier lugar le puedes perder el miedo al rosa y hablando de tecnologías nuevas para el skateboarding de las tres franjas el 3ST X004 una suela vulcanizada transparente con una unidad de boost en el talón esta madre es una combinación entre lo clásico y lo super moderno tal vez no resulte ser uno de tus pares favoritos para patinar porque te duela destruirlos con una tabla pero es lo mejor que puedes encontrar de las tres franjas para tus pies a la hora de patinar y hablando de pares y materiales chidos el samba AGV hecho completamente con suede de pelo largo este es un material que ya habíamos visto usado en diferentes siluetas de otras marcas también pero al verlo en un par de zambas creo que es uno de sus mejores looks hasta el momento la siguiente sorpresa que nos encontramos fue este par de One One es una de las marcas mexicanas que también está rifando durísimo en la escena del skate la construcción de esta madre está super skate de los 90's a mí me recuerda un chingo a los S DBS tal vez también es un upper completamente hecho de gamusa esta madre no la vas a abrir para nada super premium lista para patinarse los bloques de colores sólidos entre el negro y la liga natural hacen que este sea uno de los colorways más sólidos que te puedes poner para darle un poquito más de sabor mexicano este par de gremio me gustó un chingo la combinación de colores entre el blanco el negro del suede y este como teal que tiene en la parte de las líneas de acción y en la suela y encontré algo que me subió la nostalgia hasta el tope es un par de Osiris que te hace recordar de inmediato toda la escena del skate de los 90's toscos completamente de piel y me los puse hace un rato para probármelos y la neta es que son super cómodos encontramos un clásico que acaba de salir el skate high de Led Zeppelin uno con un upper hecho de diferentes materiales colores y texturas para chicas porque por cierto también hay una parte específicamente dedicada a las chicas no importa si patinas o no puedes darte un rol a la tienda y ponerte fresh con lo que tienen y dos colorways exclusivos del TNT de Trujillo solamente aquí en Chilango uno con un upper gris y uno en negro si te quieres enterar más de la historia de este par te dejamos el link para el episodio que le dedicamos a estos pares estamos en la parte principal de la tienda donde tienen casi toda la ropa empezando primero por una de las partes donde tienen marcas mexicanas As de Paz As de Paz es una marca de unos fotógrafos dedicados al skateboarding que también les gusta este pedo del apparel sudaderas, playeras, gorras, bucket hats un chingo de opciones diferentes y la neta es que con unos acabados chingones estampados chidos materiales buenos y completamente confeccionadas por ellos encontramos otras prendas de otras marcas mexicanas como Beep, Wild Rider y una de las que más nos llamó la atención esta de Benza es ropa de calidad completamente hecha en México vamos a recorrer los principales estantes y agarrar simplemente lo que más nos llama la atención en este primero nos encontramos mucha ropa mexicana combinada con ropa americana también puedes encontrar desde fucking awesome hasta ludica una marca de ropa de un artista mexicano llamado martín núñez lo cabrón de esta chamarra es que solamente hay 15 piezas diferentes y es de doble vista puedes rockearla por fuera o por dentro y están bien enumeradas y solamente cuestan 1400 pesos neta que tienen que darse una vuelta a la tienda porque tienen una variedad increíble encontramos otro windbreaker de Wild Rider checa el material y viene forrado todo este puedes encontrarte joyas escondidas como este rompe vientos, chamarra de RVCA o RUCA como lo conocíamos antes esta es una de esas prendas que yo pensé que nunca podría encontrar en ningún momento en la Ciudad de México una de las cosas que nos gustó más de la tienda es que le dan cabida a todas absolutamente todas las marcas mexicanas que te puedes encontrar por ejemplo esta de Alacrán esta es la marca de ropa de un tatuador mexicano que lo conocen como el Meno y hace un montón de gráficas relacionadas con el tatuaje, con su arte después de todas las marcas nacionales empezamos a encontrar algo más conocido del sabor a californiano marcas clásicas en colaboraciones chingonas como esta de Motorhead y Lakai lo último que salió de la colaboración entre Santa Cruz y las Tortugas Ninja checa esta gráfica Santa Cruz el clásico Slasher lo último que salió de la colaboración entre Primitive y Ricky Morty y ya si te quieres ver más pro, la línea especializada de Adidas Skateboarding de este lado vas a encontrar un espacio dedicado a pantalones y bermudas desde Volcom, Vans, mezclilla de Volcom, joggers y también encontramos unos de una marca que se llama DIV también hechos completamente en México que tienen muy buena manufactura y también mejor precio de este lado encontramos un montón de ropa de Vans lo último que acaba de salir entre Vans y Led Zeppelin sabemos que hace un chingo de calor pero entre las camisas de Franella de Vans estas son clásicas, te las puedes poner patines o no las sudaderas de Volcom con el clásico logo y los rompevientos también de Volcom que encontramos esta madre no le pide nada a ningún otro lado si eres un poco más exigente en este rack nada más puedes encontrar lo más nuevo y representativo del skateboarding que ha salido hasta el momento colaboraciones como la última de Primitive con Dragon Ball Z adidas Skateboarding y BBC Butthead rompevientos Spitfire y sudaderas y chamarras de Fucking Awesome también podemos encontrar un muro solamente dedicado a los accesorios que son mochilas de Santa Cruz, Vans, DC y Volcom y una selección chida de Waste Bags te la pones, guardas unas chelas adentro y te vas a patinar ok, digamos que estás pensando en moverte de una manera distinta en la Ciudad de México tienes aquí un chingo de opciones diferentes de longboards de Santa Cruz prearmadas o que puedes armar tú mismo para que te muevas con estilo en toda la pinche ciudad igual si andas buscando algo con no tanto volumen pero igual que te lleve de un punto A al punto B pennies que por cierto está brilla en la oscuridad también checa este pinche pedo bobo afeto y una de las partes más importantes y de lo que segurísimo encuentras en una Skate Shop ruedas, bearings, hardware y trucks portachelas, tazas, revistas y diferentes libros ya le dimos un rol a la tienda y encontramos un chingo de tenis, ropa, accesorios, gorras y un montonal de marcas que ni siquiera te imaginas que tienen en la Ciudad de México es imposible mostrártelo todo así que te recomendamos darte un rol a la tienda no solamente porque el ambiente y lo que puedes hacer aquí está súper chido sino porque constantemente se rota el inventario así que vienes dentro de un mes y vas a encontrar algo completamente nuevo y si no eres de la Ciudad de México también tienen la opción de la tienda en línea así que no hay pretexto para no armarse algo con los homies de Chilango queremos agradecer a Sergio y a todo el equipo de Chilango Skate por hacer posible este episodio y eso no es todo, seguro que viste el video y te gustó algo así que te tenemos un regalo de parte de todo el team de Chilango un código de descuento que puedes aplicar de dos formas si vienes directamente a la tienda de Chilango y les dices que viste algo que te gustó directamente en el video de Laced Up o usar el código que está aquí abajo en la información del video en la tienda online pero esta opción está solamente disponible para gente que no es de la Ciudad de México si les gustó el video, compártanlo con toda la banda y recuerden seguirnos en absolutamente todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube carnales, esto es Laced Up recuerden que patinados se ven más chidos así que sácalos a rodar nos vemos muy pronto con más pinche fuego yo soy su homie El Poxte peace Chau 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 Chau